El ejercicio que se produjo El domingo pasado Fue dispuesto por el comando jefatura En conjunto con las autoridades De la embajada de Israel La finalidad del mismo Era producir un simulacro De toma de la embajada A fin de que todas las fuerzas De la policía federal Tomaran intervención Y se realizara Tanto la neutralización del evento Como la retoma del lugar En un estado normal Para poder realizar el simulacro Se realizó una hipótesis de conflicto En la cual acorde a la circunstancia física En que se encuentra ubicada La embajada y el consulado Se iba a iniciar Con un primer ataque Sobre la planta baja del lugar Donde se encuentra El primer sector de seguridad De la embajada Con personal de policía federal A cargo de la custodia del lugar Simulando una agresión directa Al personal Más la presencia De un bulto o mochila Que supuestamente contendría Un explosivo A partir de ahí Y lograda esa neutralización Se tomaría El décimo piso Donde se encuentra el consulado El lugar en el cual Se iban a proceder A encontrar A aproximadamente Diez personas En calidad de RR Por otra parte En forma simultánea Se genera lo que se denomina Un ataque conjunto Entonces se ubica A su vez Personal En el segundo subsuelo Del edificio Donde se encuentran Las cocheras Y otro sujeto Que con armas Ingresa al lugar Y produce un ataque Luego huyendo De la planta baja Del lugar Hacia la vía pública Donde posteriormente Es neutralizado Así las cosas Y con este cuadro De situación Se inicia el ejercicio Hasta que En determinado momento Por las circunstancias Producidas La embajada Da anuncio De que está siendo Atacada Sin saber A ciencia cierta Que es lo que sucedía Motivo por lo cual A través de la Sala de operaciones De policía federal Se comienzan a disponer El traslado De las distintas áreas Que van a intervenir En esta sala de situación Donde se informa De una posible Toma de rehenes Al parecer En primera instancia Se puede identificar A una persona armada Se alerta De esta manera A la totalidad De las dependencias Inicialmente Como primer punto Se produjo El traslado De personal Que se encuentra Habitualmente dispuesto En la zona diaria De Plaza de Mayo Para producir Un primer anillo De seguridad Dentro de lo que es Todo el predio Que ocupa El edificio Donde se ubica La embajada Seguidamente Siempre a través De la sala de operaciones Se empiezan A disponer Que arriben al lugar Distintas fuerzas Por un lado La parte operativa Inicialmente El grupo especial De tareas G1 Al tiempo Que se comunica También al grupo GEO Y por otra parte Distintas fuerzas De nuestra policía Que comienzan A realizar Los anillos De seguridad Cuando se produce El evento De la toma De rehenes Digamos Ya estamos Propiamente dicho Sobre La toma Del lugar Se dividieron Las tareas En función De Por una parte Personal de explosivos De la superintendencia Federal de bomberos Iba neutralizando El paquete Sospechoso Que se encontraba En la planta baja Otro grupo Se abocaba Al segundo subsuelo Conjuntamente Con personal Táctico De G1 Para neutralizar Y la persona Que supuestamente Ya estaba Ubicada En ese sector Y verificar Cualquier Otra anomalía Que pudiera existir Dándose así Que Se ubica Un segundo Artefacto Explosivo Por debajo De un vehículo Por otra parte Otro sector Del grupo G1 Comienza El ascenso Hacia el décimo Piso En tanto y en cuanto Gente del Geof También Piso lo propio Haciendo Su arribo Por la terraza Del edificio Bajando en el modo De tirolesa Desde una Helicóptero De la policía Federal Para ganar Los techos Del lugar Y empezar A lo que podría ser A limpiar O peinar El edificio De abajo Hacia arriba El personal Que intervino Si bien Conocía Que esto era un ejercicio Que era un simulacro En ningún momento Supo Con que Cuadro de situación Se iba a encontrar En el lugar Lo primero que trabaja Son los grupos especiales Con el personal De explosivos Porque tienen que neutralizar Y asegurar La situación Una vez asegurada La situación Ingresa Toda la parte De policía científica Para relevamiento De rastros Toma de muestras Y demás Todo ese trabajo De levantamiento De rastros Identificaciones Y demás Son lo que va a ayudar A posteriori A la consustanciación Total Del sumario judicial Con la intervención Del juzgado federal La independencia científica Tiene distintos roles Desde identificación De personas Que se encuentran En los alrededores A través de los RAPAIDI La identificación Posterior De ser necesario De víctimas O atacantes Conjuntamente Luego también Interviene Toda la parte De Interpol Estamos hablando De que en un atentado De una embajada Es muy probable Que haya personas Que puedan poseer O no Antecedentes En el orden De terrorismo Internacional Asimismo Toda la gente Que presta La colaboración Directa Para con nuestro Personal De la superintendencia De sanidad En caso de tener Cualquier tipo De incidentes Personal herido Personal que pueda Ser lastimado Tanto por parte De los agresores Como por parte De alguna acción Directa Propia De su trabajo La superintendencia Federal de Bomberos Tiene un trabajo Muy loable Porque Es quienes van A asegurar También A través de El departamento De explosivos El ingreso De nuestro personal Ellos van chequeando A través de los canes Especializados Que tienen Y del personal Explosivista Que el acceso De los grupos Tácticos O de cualquier Otra persona Se encuentre Asegurado Y no corramos Mayores riesgos Y por otra parte Está toda la prevención Del personal De bomberos Propiamente dicho Por el supuesto De que Pueda generarse Alguna situación De incendios De explosivos Y dependiente De ellos Y que no es Extraño Hoy En el contexto Mundial Está la obligada De QVNR De riesgos Antebiológicos Químicos Radiológicos Y nucleares Porque es común En lo que hemos visto Pasen otros sectores Del mundo Que puedan existir Algún tipo De agresión Con cualquier tipo De medio químico O radiológico Toda la parte Logística De comunicaciones Y encriptación De comunicaciones Que realiza La superintendencia Federal De comunicaciones De tecnologías Que está presente En lugar Tanto con móviles Con cámaras Tanto con móviles De señales Para transmitir Al comando De la sala De situación Para transmitir Esa misma señal En caso de ser necesario Al comando unificado Que se encuentra En Geliogues En el ministerio De seguridad A efectos De que el poder político Puede estar Permanentemente Anoticiado Y consustanciado Con lo que va sucediendo Es un trabajo profesional En equipo Protocolizado A los efectos De que realmente Se pueda alcanzar El estándar Que uno pretende No hay otra manera ¿Sí? No hay otra manera Por eso Mi felicitación A todos los que intervinieron Estimo No va a ser El único que vamos a realizar Vamos a armar Otros contextos Vamos a armar Otras situaciones Y de esa manera Nos vamos a estar Todos Reentrenando Permanentemente Para Si Dios quiere Nunca tener cruzado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.